¿Podemos concentrarnos o estudiar cuando hay ruido? ¿Cómo me comunico yo conmigo? 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 ¿Qué pasa si un día ayudas al prójimo dándole una charla? qué pasa si un día le hablas tú de las leyes de las leyes del menor de las leyes de no sé qué y a vos no le cobras en principio hasta que te conozcan si te ven apasionada hablando diciendo cosas y te ven en el estrado indicando la admisión que yo tengo para conseguir ese cargo y lo que voy viendo es cómo te sirvo gente, muchachos como yo no hago que discrepan ok, hablamos un poco dime cuál es tu idea, tu visión de vida y desayudas la gente va a pagarte por sueño tiene sentido Leonel ¿seguro? pero lo viendo allá las leyesitas son así leyesitas, les toqué el fondo ¿no tiene sentido? ok, alguien me va a preguntar algo sí, cariño sí, cariño voy a decir sí, cariño ifies me y seguro a a y a a a ¡Gracias!